Entonces es el 15 de diciembre Así es, padre ¿Y ya tienen quien los case? No había pensado en eso Porque yo estoy disponible para esa fecha Por tratarse de ustedes Déjeme pensarlo, déjeme pensarlo Aunque tratándose de un acontecimiento de tal magnitud, prestigio y alcurnia Deberíamos pensar en un sacerdote de mayor nivel Cualquier cosita yo le aviso Pero de todas maneras está usted invitado a la recepción ¡Doña Nelly! ¡Doña Nelly! ¡Doña Nelly! ¿Qué quieres, pollo gordo? Qué linda que está usted hoy día ¿Qué fue? Que quería saber si, no sé, en las invitaciones Ya, 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 no te gastes, no te gastes No, ya Agarra, agarra, ahorita está pendiente ¡Fue gordo! ¡Fue gordo! ¿Qué haces, Doña Nelly? Yo sabía que era importante para la Gonzalo y yo no... ¡Uy! ¿Qué te pasa? ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Dios, ese chacaría más loco ¡Doña Nelly! ¿Y tú qué quieres? Esa es la Doña Nelly ¿Qué pasa? No, este, ¿no tendrá algo por ahí para mí? ¿Alguna cosita de repente de casualidad? Ahora Toma Que quede la vereda bien limpia, ¿ya? Gracias No, Doña Nelly ¿Y ahora qué quieres? Bueno, quería contarle una cosita Nada más Una cosa de nada Es que una vez Se han olvidado de invitarme a un matrimonio Como no me han invitado, entonces yo no me he ido Y después de tiempo me he encontrado con mi amigo El que se casó en ese matrimonio Y me ha dicho Oye, ¿por qué no ha sido mi matrimonio? Yo le he dicho Oye, ¿por qué no me has invitado? Y él me dijo Bien, ha sido nomás Y entonces se imagina, Doña Nelly Por una cosa como esa Me ha perdido el matrimonio de mi mejor amigo ¿Puede creerlo? Ya, por favor No me pongas nerviosa Yo tengo un montón de cosas que hacer Chau Félix ¿Eh? ¿Doña Nelly? Toma Gracias, Pona Nelly Gracias Se lo entregas a Platanazo Cuando regrese de viaje No te olvides Gracias, Pona Nelly ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!